BMWM nos pone los dientes largos con el video de esta silenciosa bestia de 500CB cabalgando por las dunas más altas del mundo. Ojo al video que acaba de publicar BMW en Oriente Medio al que ha llamado Duntax, y cuyo protagonista es un prototipo eléctrico que parece sacado directamente de Mad Max, que quiere demostrar que los eléctricos no tienen por qué ser aburridos, y menos si tienen el apellido M. Este curioso prototipo con carrocería de NFPR y una estética de lo más agresivo y futurista, se lo ha pasado en grande sorpeando el tráfico de Abu Dhabi y conquistando las dunas de Talmore, una de las más altas de todo el mundo. El protagonista de un taxi no es el típico coche eléctrico premium que se podía esperar de la factoría de Múnich, pues solo comparte con ellos sus conocidos impactantes brillones verticales, es decir, las características rejillas dobles en la partida frontal de los modelos más nuevos de la marca alemana. Esta bestia eléctrica con finas ópticas de LED tiene una importante altura del suelo y se asienta en una rueda gigantesca que produce 400 kilovoltios y tiene 1.000 nm de par de motor. Quizás sea la antesala de algo interesante que está por llegar de cara al campeonato de todoterrenos eléctricos Stream M, que acabe viéndose las caras con el RSQ entre i2, que acaba de revelar Audi para el Rally de Marruecos 2022 o el Rally Dakar 2023. Cabe destacar que el tremendo BMW iX M60 aparece de forma fugaz antes de que el protagonista de un taxi se atreva a subir directamente a las inmensas dunas de Talmore, una de las más altas conocidas por su nombre. ¡Gracias!